PEGI 7 Los clientes de Chrome viajan alrededor del mundo a través de 20 niveles, con misiones llenas de acción y emocionantes carreras repletas de aventuras. ¡Genial! Diversión para toda la familia. ¡Mira cómo va mi marcha atrás! Este mes de junio toma un curso intensivo para salvar el mundo. Cars 2, el videojuego. Buscamos espías.